¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy los saludo desde la cocina de mi casa, como pueden ver. Y les traigo un video súper diferente. En esta ocasión les traigo un video de cocina. Como les platiqué en mi video pasado, en esta cuarentena, la verdad es que me he dispuesto a aprender diferentes cosas. Diferentes cosas que me hagan sentir muy bien y una de esas es cocinar. No sé si ustedes sepan, seguramente sí lo saben, pero una de mis comidas favoritas es sin duda el sushi. Me encanta desayunar, comer y cenarlo. Y bueno, la verdad es que el otro día me voy a ir hicimos un sushi delicioso en la casa. Y yo hoy quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también aprendan a hacerlo. Para que se pasen un momento increíble en su casa, cocinando y sobre todo para que lo disfruten. Bueno, pues obviamente ustedes ya conocen el sushi. Y saben que al sushi se le pueden poner diferentes ingredientes, los que ustedes quieran. Pero el día de hoy vamos a preparar sushi que tenga camarón y salmón. También vamos a necesitar pepino, aguacate, estas hojas de alga marina que pueden conseguir en el súper, especialmente para sushi. También vamos a necesitar cuatro cucharaditas de vinagre de arroz, dos cucharaditas de azúcar blanca. Y por acá dos tazas de arroz blanco para sushi. También vamos a necesitar una cosa de estas, que no sé cómo se llame, pero esto sirve para hacer el sushi. Si ustedes tienen este, utilícenlo. Aunque es un poquito más difícil, yo les recomiendo que si pueden comprar este sushi bazooka, lo compren. Porque la verdad es que está súper práctico. Yo lo compré en internet y me tardó un día en llegar. Entonces, es una manera súper práctica y fácil de poder hacer el rollito perfectamente bien y que les quede súper bien. Así que si pueden, cómprenlo, se los recomiendo. Lo más importante para que el sushi quede perfecto es lavar perfectamente bien el arroz para quitarle el almidón. El objetivo de lavarlo es que lo vamos a hacer hasta que el agua quede muy clarita. Y así vamos a saber que ya va a estar listo. Va a ser de cuatro a cinco veces, más o menos. Lo vamos a colar y lo vamos a volver a lavar. Así más o menos van a ser cinco veces. Vean cómo el agua está aquí un poquito turbia. Entonces, bueno, le estamos echando agua fría y lo vamos a colar. Y bueno, esta es la última vez que voy a enjuagar el arroz. Como ustedes pueden ver, ya el agua se ve clarita. Ya le quitamos todo el almidón. Lo movemos ya para que salga lo último. Y lo vamos a colar. Lo vamos a dejar aquí diez minutos más o menos reposiendo. Ya tengo aquí el arroz y le agregué dos tazas y media de agua. Voy a prender el fuego a lo máximo. Y lo voy a dejar así hasta que empiece a hervir, hasta que yo vea que salen burbujitas. Ya después voy a bajar la flama a fuego lento y así lo voy a dejar cocinando de diez a quince minutos. Ya que el arroz está listo, lo voy a vaciar en un recipiente amplio y lo voy a extender muy, muy bien. Esto va a ser para que el arroz se esponje y así pueda ponerle los siguientes ingredientes muy, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es tomar las dos cucharadas de azúcar blanca y las voy a agregar en todo el arroz. Después voy a revolverlo perfectamente bien con el arroz todavía caliente. Después de haberle echado el azúcar blanca y ya que hayan pasado algunos minutos, el arroz va a estar un poco más frío. Es el momento ideal para agregarle el vinagre de arroz y revolverlo perfectamente bien. También puedes tomar alguna otra cosa y ayudar a que el arroz se enfríe más rápido. Bueno, pues ahora sí, ya tengo el arroz listo. Recuerden que el arroz es lo más saborioso de todo, pero ya que lo tenemos listo, ya lo demás es mucho más fácil y rápido. Vamos a tomar una taza de arroz y la vamos a agregar en el recipiente, en el sushi bazooka, de manera uniforme. Primero de un lado y después vamos a agarrar otra taza de arroz y la vamos a poner en el otro lado. Ahora sí, ya que tengamos el arroz en las dos partes del sushi bazooka, vamos a aplanarlo un poco con el rodillo para hacer un pequeño surco en medio y así poder agregarle los ingredientes. Como tip, puedes ponerte un poco de agua en las manos para que no se te pegue todo el arroz. Ya que esté el arroz y todos los ingredientes adentro, ahora sí vamos a cerrar el sushi bazooka y vamos a empezar a girar el rodillo para compactar todo el arroz. Hay que compactarlo muy bien para que quede perfecto el rollo. Pues les digo que esto es una maravilla porque hace el trabajo de hacer el rollito por ti. Y bueno, ya casi para terminar vamos a poner aquí la hoja de alga marina. Ya saben, tiene que ser el lado brillosito para abajo y el otro lado para arriba. Y vamos a empujar el arroz con la bazooka. Lo vamos a empujar fuerte y van a ver qué bien va a salir. Listo. ¿Qué tal? Ahora sí voy a empezar a envolver todo el rollo con la hoja de alga marina poco a poco. Y voy a sellarlo con un poco de agua en la orilla para que quede muy bien. Y ya tengo listos los cuatro rollos que vamos a comer hoy. Yo lo metí un ratito al refri, unos cinco minutitos nada más para que ya esté súper fresco. Y bueno, ahora sí voy a partir todo el rollo en varias rueditas. Para esto voy a utilizar un cuchillo el más filoso que tengan y le voy a poner un poquito de agua. Nada más para que pueda cortarlo mejor y para que no se pegue. Ahora sí. A cortarlo. Vean qué bonito. Listo nuestro sushi y no es por nada, pero se ve delicioso. Ya nada más le agregan un poco de salsa ponzu y jengibre que a mí la verdad me encanta. Creo que le da un súper sabor. Y pues listo. Vamos a probarlo. No se olviden de dejarme todos sus comentarios. Si hacen la receta, por favor, déjenmelo abajo si les gustó, si no les gustó. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Moda Capital. Voy a estar esperándolos por ahí. Y pues también cualquier duda que ustedes tengan con gusto se las voy a responder. Es momento de probarlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a probarlo. 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 Vamos a probarlo.